Si estás buscando estrenar un coche, presta mucha atención porque a continuación te vamos a presentar a detalle el Río Sedán 2020. Las luces de Kia Río Sedán te harán ver más allá, gracias a sus faros de halógeno que te dan una mayor visibilidad al momento de conducir. Cuenta con rines de aluminio de 15 pulgadas, además de un diseño único y atractivo que destaca en su categoría. El Kia Río Sedán te brindará una experiencia de comodidad y sofisticación en cada viaje. Su aire acondicionado manual permite programar la temperatura del interior para ajustarla como tú quieras. Su pantalla táctil de 17 pulgadas nos ofrece conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Puedes monitorear tu consumo de combustible y los kilómetros restantes desde su clúster de instrumentos de 3.5 pulgadas. Los controles al volante se han convertido en una necesidad. Referente a su desempeño nos ofrece un motor de 1.6 litros MPI con una potencia máxima de 121 caballos de fuerza y un torque de 111 libras por pie. Tranquilidad en cada trayecto. Las 6 bolsas de aire compuestas por 2 frontales, 2 de cortina y 2 laterales te mantendrán siempre seguro y protegido. Sus frenos de disco en las 4 ruedas estarán para ti en cualquier circunstancia brindándote seguridad y control. Este fue el Río Sedán 2020. ¿Qué te parece? ¿A poco no está precioso? Bueno, te recomiendo que visites cualquiera de nuestras agencias de guía y lo estrenes de inmediato. Pregunta por más promociones.